En estos últimos días del año, nos hemos dado la tarea de cubrir más a fondo las predicciones de referentes en el podcasting para el 2023. Hoy hablamos sobre las declaraciones de Nick Hilton que provocaron tanta conmoción a nivel internacional. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a esta edición especial de NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de NotiPod Hoy es traído a ti por Hindenburg. Oír es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Haz clic en las notas. El escritor Nick Hilton, un reconocido productor de podcast y cofundador de la productora británica Podot Pods, realizó una auditoría de su año en la industria para conocer sus éxitos y desafíos y descubrir qué le depara el próximo año. Su análisis profundo provocó reflexión a nivel internacional, ya que de entrada en su blog post, Hilton clasificaba el año que está concluyendo como el año que finalmente terminó con el podcasting. En su carta abierta publicada en LinkedIn, Nick comienza disculpándose por el título de su blog post y comenta, Después del titular sensacionalista y especialmente para mis clientes corporativos y editoriales en el mundo del podcasting, esto, refiriéndose a la muerte del podcasting, no es algo malo. Durante mucho tiempo he sentido que el podcasting ha estado estancado, contento de funcionar con tecnología envejecida y no dispuesto a innovar en nuevos grupos demográficos. Luego explica que lo que por definición es un podcast se ha convertido en otras cosas, como transmisiones largas en Twitch u otros tipos de contenidos que claramente no son un podcast, pero la gente sigue refiriéndose a ellos como tal. ¿Por qué creo que el podcasting está muerto? Dice Nick. Hay un gran aumento de video podcast. Afirmó que hoy en día no tiene conversaciones con clientes cuya campaña de marketing de podcast no involucra en videos y compartió que cada estudio de podcast que ha visitado en Londres ahora tienen la grabación de video integrada como estándar. Dos, ha disminuido la inversión de programas de audio en vivo. Compañías como Spotify lo han estado haciendo y para Nick esto es un reflejo de la falta de confianza de las compañías en la transmisión de audio. Tres, existe un incremento en los podcasts basados en suscripción. Tres, es posible que los programas alojados de forma nativa en Apple y Spotify ni siquiera utilicen la tecnología RSS, que es la piedra angular de la industria. Cuatro, la publicidad en podcast se ha derrumbado y sigue colapsando y no es una forma sostenible de hacer un podcast a menos que seas Wondery y tal vez ni siquiera entonces. Cinco, las suscripciones y las ventas directas son más intrigantes, pero siguen siendo complicadas. Y por último, los eventos y la mercancía se han convertido en una forma mucho más eficiente de ganar dinero con los podcasts, pero si un podcast existe solo como una manera de promocionar un evento en vivo, digamos, ¿sigue siendo un podcast? Concluye que el 2023 podría ser un año difícil para la industria, sobre todo porque los presupuestos de marketing y publicidad están entre los primeros en ser recortados. En el episodio de mañana, la inversión publicitaria global para audio tradicional y digital aumentó un 3,6% en 2022. No te pierdas los detalles del informe pronósticos de inversión publicitaria global para 2023 en esta edición especial de Notipodoy. Será hasta mañana. RSS.com ofrece tres meses de alojamiento de podcast gratuito, incluye episodios y descargas ilimitadas, un sitio web, análisis de métricas y oportunidades de patrocinio para que puedas ganar dinero. Haz clic en las notas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!